¡Suscríbete! ¡Correcto! Volvemos, nos vamos allá para Randall y para... vean que Randall le puso esta herramienta que tú anes Era apagar el... Ah, está bien, está bien. ¿Ustedes en qué están? ¿Desarmando qué? Vamos para... del FAI Le recuerdo que como faltan varios del curso, mañana tienen que explicarle que vienen, ¿verdad? Sí, sí, no, después hablamos de la explicación Entonces nos vamos a Kendi, Piñari y Toño Toño, ¿ustedes en cuál están? En Bosch En Bosch, primera generación Desarme de bombas, sistemas Command Riel Entonces, mañana tenemos que terminar La idea central ahora es el desarme, análisis de caudales Presiones, todo lo que es hidráulico, como primer paso, ¿verdad? Es importante Importantísimo Eh... Desarme Notemos que aquí Aquí hay dos... Roberto, hágame un favor, con esas dos válvulas de control de disrupción Tome las dos en su mano En sus manos, ahora sí, vea Yo quiero que sople una en la parte hidráulica Y después la otra Ok ¿Qué diferencia hay? Una está cerrada y esta está abierta Una es normalmente abierta y una es normalmente cerrada Cuidado, te equivocas con el de esta, ¿verdad? Ok, esta es, esta es de la parte y esta es la de la bomba Pero tienen, tienen una diferencia que es la fijación Ahí no hay perdida, pero sí, volverlo a hacer otra vez Por favor Esta está cerrada Normalmente cerrada Y esta está abierta Ok, quiere decir que ellas van a ser activadas de forma diferente Ponerlas para la cámara, por favor Porque este, damele vuelta un poquitito En el sentido que se ve exactamente Y el conector de, o al lado de dos terminales Ok Y de hecho hay una diferencia en el número de... No, esta tiene el número, pero esta no Ok De hecho, aunque tengamos el grupo incompleto, pero es para ir ganando tiempo hoy Vamos a ver si pasamos este video a la página Bueno Roberto, estoy feliz Bueno Roberto, estoy ya ahora sí, salude Ya me estoy feliz, ya puedo saludar a todos Oye, quiero ir más allá A toda la... A toda la clientela de Bacnul A nivel de YouTube Un saludo Y nos instamos a que estudien con Bacnul Le damos una buena referencia al profesor Y es algo que nos quita y nos inhibe todos los temores Y instamos a todos los que vean este video Que... Que prosperen, que se capaciten Y eso es lo que va a generar Todo un montón de entradas Hacia... A nuestra profesión Claro De hecho vamos a desarmarla más Y vamos a estudiar un poco más Estos pistones Todo esto vamos a hacer un desarme completo de toda la bomba Ok No hay... 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 Gracias por ver el video.